Cuando parecía que Fedeval y Janine a la torre habían enterrado el hacha de guerra, un comentario del actor sobre la panelista de Lam desencadenó un nuevo enfrentamiento. Todo comenzó cuando Val reveló que la torre le envió un mensaje durante el verano para advertirle sobre algo. Este gesto pareció ser una forma de liberar algo para él, pero claramente no fue bien recibido por la otra parte. A Val no le gustó la forma en que la torre había divulgado información sobre las infidelidades que pusieron fin a su relación con Sofía Aldrey, ni tampoco el escándalo de los chats con otras famosas. Sobre el mensaje del que hablaba, Janine explicó, lo conozco, pensé, otro lío más, está en una relación, y en el fondo debo ser buena. Estaban en el streaming de Loomis, comenzaron a hablar sobre si recibían mensajes de Fedeval, todas empezaron a revisar sus Instagrams. Nunca tenía mensaje de Fede. Le dijeron a Zaira Nara, mándale un mensaje un poco casual para que él piense que te lo estás tirando, para ver cómo reacciona. Entonces le dijo, ¿estás en Instagram? Yo estaba tomando mate, y pensé, esto va a traer problemas, y le dije, Zaira te está escribiendo como si te estuviera tirando onda, síguela en broma, lo van a levantar en Loomis, continuó. Ella lo hizo de manera graciosa, Zaira lo leyó en el aire, y me agradeció, porque él podría haberlo tomado mal. A partir de ahí, ¿para qué seguir? Yo quería que todo terminara ahí, pero él me dijo que tenía algo trabado conmigo, no sé qué. Tenía cinco puntos para discutir, y me envió un audio de ocho minutos, destacó. En resumen, este episodio revela como una aparente tregua entre Fedeval y Janina Latorre puede verse perturbada por malentendidos y resentimientos pasados. A pesar de intentar resolver las diferencias, los viejos rencores y la falta de comunicación parecen continuar alimentando la tensión entre ellos. Un gesto bueno, lo voy a decir, el gesto lo conté. No, no contaste. Cruzaste los andes, ¿qué hiciste? No, tuve, en vez de... porque lo conozco, y dije, otro quilombo, está de novio, porque en el fondo debo ser buena, estaba en Miami, viste, me bajó la lobotomía del amor, o sea, era Fernanda Iglesias, transportada, que de repente sos buena. Y estaba ahí, estaban en el streaming donde está Lizardo, Lola, Miami, con Zaira, y empezaron a hablar de si recibían mensajes, viste la típica conversación de un streaming de chicos jóvenes que si te mandaban los famosos mensajes o te chateaban. Entonces empezaron a hablar todas de Fedeval, alguna tiene mensajes de Fedeval que nunca abrió y empezaron todos a abrir el Instagram a ver si había mensajes de Fedeval. Ninguna tenía mensajes de Fedeval, porque viste que él era Instagramer. Y le dicen a Zaira, tirale un mensaje medio random para que él crea que te lo estás levantando para ver cómo reaccionó. Hicieron que pique con Zaira, y con Zaira puede picar rápido. Le digo, escucha, estás en el Instagram. Qué buchona, buchona la producción. Sí, lo estoy contando, mirá. Tiré a Pompita. Estaba tomando mate, dije, esto va de un quilombo, pensé. Y agarré y le dije, no, aparte se la tiré como diciendo, Zaira te está escribiendo mensajes como para levantarte, seguísela en joda, lo van a levantar en rooming. Porque por ahí ni abría el mensaje de Zaira. Bueno, se lo tiré, de hecho él le contestó bien graciosa, Zaira lo leyó al aire, lo avisé a una productora de afuera. Y me agradeció porque él es capaz de tomarlo para otro lado, ¿me entendés? Él la invitó a cenar a un partido de polo, no sé, estuvo bien la contestación. Y le avisé eso, y a partir de ahí, ¿para qué? Yo quería que termine ahí la conversación, no me quería ni entablar, tampoco me quiero negar. Se enganchó, se enganchó y decidió diciendo cosas. Y me dijo, mirá, yo tengo una cosa trabada con vos hace un montón, no sé qué. Tengo cinco puntos a discutir. Y me mandó un audio de ocho minutos. Era la ley Omnibus. Ocho minutos. El TNU. No, no lo escuché todo seguido, lo fui escuchando, paraba, en eso me bañé. Pero pará, ¿te hizo un audio por punto o todos? Todos en los ocho minutos, y después los demás eran largos. Y le fue contestando la verdad. Él se quejaba de la madre que le mandaba los audio largos. No le daba solo a ninguno de los, me dijo eso, que laburo excelente, que soy bárbara, que él entiende que lo haya contado, que no tenía la otra campana. No necesitaba ninguna campana. ¿Por qué otra campana? Porque tenía el cuento perfecto. La de él sería la campana. Claro. ¿Cómo era la campana? Era la que menos interesaba. La versión de él. La versión de él. O sea, tenía el cuento perfecto. Estaban los chats. Vídeos, chats, audios, cuentos, me empezaron a llamar todas las ex. O sea, el cuento no necesitaba la respuesta de él. Claro, ¿qué iba a decir él? Porque todo era verdad. De hecho, nunca me lo negó. ¿Qué iba a decir él? Y después... Aparte, en ese caso, inmediatamente. Cuando vos lo contaste, Albertario se hizo cargo. O sea, más veracidad. Sí, yo estaba enojado por el enfrentamiento con la madre. O sea, y yo le digo, el enfrentamiento con tu mamá, lo empezó ella, se metió ella, me bloqueó ella y me insultó ella. Saraca. Sí, porque yo no tenía nada que ver con ella, era con vos de última, que vos me putés, que me llames enajenado, que te entiendo, porque te mandé al frente como loca, pero tu mamá no venía a cuento, porque vos no tenés 12, tenés 32. Sí, hay que avisarle a los famosos que no hay que hacer esas cosas. Lo que pasa es que como Carmen siguió haciendo un montón el tema en el programa, pero no es un tema, o sea, a Carmen le rendía y lo siguió haciendo. Bueno, a ella le rendía y no lo asume. En todo caso, el enojo tendría que ser con Carmen. Después se subió, se subió, se subió el drama, que el marido, que no está más. Y yo hoy la escuché a Carmen a la mañana, que contó cómo la cagó la cartera de Louis Vuitton, que se quería ver. Hoy volvió a decir, planeé matarlo. ¿Por qué ella puede decir eso y yo no puedo repetir sus palabras? Claro. Si yo lo único que hice, le dije, digo, mira, a vos le dije la verdad. Se llama citar. Si vos te sentís ofendido porque yo te retrotraje a la memoria de tu papá, a vos sí te podría disculpas, pues tu papá que se murió. Ahora, me llama la atención, digo, en ese programa estaba Diego Ramos, recién lo veíamos ahí en el coso. ¿No le preguntaron por sex, por todo el escándalo de la otra? No, parece que no. No hablan de los temas de ellos. ¿Por qué hablan de mí? Si yo ya pasó este tema, Diego. Teniendo ahí un protagonista, una figura, además. Sí, sí. La verdad, Diego, jamás un escándalo. No, jamás en toda su carrera. Es buenísimo que esté él ahí, cuente todo lo que pasa en sex. Es un quilombo. Y ahora lo están acusando de todo, de Divo, de My Compañero. Bueno, lo que pasó en sex, por si no lo saben, Muscari cambió el elenco. La persona que le transmite el elenco, a la parte del elenco que no va a seguir, que eran bailarinas, algunas figuras conocidas, también lo hace por mensaje de texto. Ustedes no siguen más. Horrible, horrible. Feo, espantoso, espantoso. Por mail, por escuchar. Esos son artistas. Tan amorosos siempre los artistas. Bueno, limpian a medio elenco, bailarines que tienen todo su derecho a renovar la obra, pero las formas es lo que se está cuestionando.